Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 21 al 26 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te revenes a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto, ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.